El motivo es cuando yo le digo a ella que yo no vengo por ti, vengo por mi hijo, tú no me importa, siempre le he dicho así, lo que me importa es la vida de mi hijo y su salud, ella se resiente cuando yo lo hablo así, entonces no me gusta su actitud que me niega mi hijo cuando yo le tengo marcado, me dice ya es suficiente que lo tengas, y viene a jalonearme, a quitarme a la mala de mis brazos a mi hijo en su comunidad, entonces en su comunidad ella mucho me ha tratado, mucho mal, mucho tiempo, es una historia con ella que hemos vivido, lo que me ha hecho es un poco, la justicia no sabe lo que te aportaba, yo con ella no le he golpeado, no le he metido la mano, agredirle nada, solamente le aconsejé cómo es el motivo de hogar para vivir, cómo debe atenderme. Señor Vázquez, ¿cuál es el estado actual de salud de su menor hijo de ocho meses? Mi menor hijo es que está con Pelleján su granito, yo tengo evidencia, tengo fotos, todo, y lo que está de Pelleján, y vos apostemos en chupos, y mi hijito también mal vestido, sin medias, mis zapatos, con un polo destrozado, con un pantalón, un short largo, ni siquiera bien cuidado, mi hijo. Yo como ustedes me están entrevistando ahora, directamente quiero decirles, ellas vayan a investigar, yo quiero que investiguen en qué situaciones vive ella, no cuenta con recursos para mantener a esa criatura. ¿No tenía una buena atención alimenticia este pequeño? No tenía buena atención, no tenía buena atención esa criatura, porque cuando yo me voy a pedir a verlo, mi hijo me esconde, su mamá se mete, su mamá, su madre se mete, me niega de su hija. Pongamos, yo llegué al día de la semana, el día domingo, llegué a preguntar, y estaba su mamá lavando ropa, y le digo, señora, ¿dónde está su hija, la madre de mi hijo? Quiero conversar, aquí venía a ver a mi hijo. Y su madre dijo, ella no se encuentra aquí, se ha ido a la chacra. Y total, estaba escondida lavando ropa la mamá de mi bebé, entonces lo llamamos con la persona que me ha ido, con una persona de edad me ha ido, entonces se dio, y ahí salió y me dio el bebé. Yo lo marqué el bebé, ahí se me incomodó el bebé, viéndole enfermo, más grave, y no le importa a ella, está en el hospital. Señor Vázquez, su expareja aduce que no sería la primera vez que usted estaría actuando de esa manera, ¿no? ¿No? Agarrar a su menor hijo sin el consentimiento de sus mamás, ¿no? Ella indica que también en una oportunidad hizo lo mismo, ¿no? ¿Es verdad eso, señor Vázquez? Es una falsedad, es una falsedad, señor periodista, es una mentira. Señor, como Dios, es una falsedad, una mentira. Yo ninguna vez me he ido a arrastrar de sus brazos a la fuerza, a la fuerza de ese bebé. Yo siempre le he pedido con buen corazón que me dé el bebé, pero me daba contra su voluntad. Y ella sí me ha denunciado en el juez de paz, me ha denunciado en la comisaría cuando vivíamos en Chacuta, pero no encontraba evidencias que yo lo estoy tratando mal, solamente porque le he dicho, si no lo tratas mal a mi hijo, yo te voy a quitar y lo voy a llevar. Entonces ella ha tratado de denunciarme. Al juez de paz lo ha faltado de arrastrar. Señor Vázquez, ¿usted tiene orden de alejamiento contra su pareja? Señor, señor comunicador, señor de la periodista, soy sincero y no voy a quitar de versión. Yo no tengo ningún documento que me ha llegado que yo que tenga alejamiento de mi hijo. En ningún momento me hacían llegar un papel, nada. Al contrario, yo le hice llegar al juez de paz para arreglar, para que yo tenga el régimen de visita y ella no aceptó. No quiso que diga que estoy denunciada en Tarapota y nunca me llegó un documento. Yo no tengo ningún papel de alejamiento de mi hijo. ¿Por qué cree que la señora estaría actuando de esa manera contra usted? Es que es su venganza. Es que es su venganza de parte de su madre, de parte de ella, que no quiere que yo me acerque a ver a mi hijo. No sé qué tanto daño le he hecho con tanto sacrificio. Imagínense cuando yo trabajaba en la empresa, en la empresa trabajaba en Tarapota y yo me enfermé por culpa de ella, hasta perdí el conocimiento. Me abandonó, le llamó a mi familia diciendo que venga a llevarme, que ella no se hace responsable, que yo estaba enfermo. Ella me ha discriminado por situaciones que no tienen ni cabeza ni pies. Ella totalmente me ha hecho resentir ahora a mí, y más me ha hecho resentir a mí, que no me deja ver a mi hijo, me mezquina ella y su mamá.